Ven a adorar al niño, la iglesia José, lo recibe con cariño. Tu daina, tu turuma, 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 tu turuma, tu turuma. Ven a adorar al niño, la iglesia José, lo recibe con cariño. Tu daina, tu turuma, tu turuma, tu daina, tu turuma, tu turuma, tu turuma, tu turuma, tu turuma. Bueno, un aplauso para nosotros que vienen a la cantada. Vamos a hacer un sorteo. Vamos a hacer un sorteo. Entre los mayores primero, los niños con segundo. Invitamos a los mayores a hacerse acá en la iglesia, por favor. Bueno, para los mayores también tenemos premios. Vamos a ver qué adulto quiere participar con nosotros. Hay premios de nuestros patrocinadores. Por favor, la señora. Bueno, ¿tu nombre? Sí. ¿Juana es la mamá de? Está repartiendo los niños. Bueno, les comentamos que en esta ocasión tenemos la presencia del señor Félix, representante de Aculco. Por favor, don Félix. Félix, para él esto es nuevo porque él es español, ¿vale? Entonces vamos a compartir esta experiencia nueva con él. Él se quiso integrar y nos ha traído un rico café de degustación que es el que vamos a sortear en este momento, ¿vale? Vamos a empezar con la señora que tiene la ruleta, por favor. ¡Premio! 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 ¡Premio, premio, premio, premio! ¡Premio, premio, premio, premio! ¡Premio! ¡Que lo disfruten! ¡Cortesía de Acusto! ¿Qué es eso? ¡Café!